Hola, ¿qué tal? Soy Manel Obreiro. Quiero mandar un afectuoso saludo a todos los amigos de Valencia Negra, ese festival literario que se celebra entre el 6 y el 13 de noviembre y al que este año yo estaré invitado y asistiré el día 7 de noviembre. El sábado estaré por ahí, cuento con todos vosotros, espero veros y espero que disfrutéis a lo largo de todos esos días de eventos de este maravilloso festival, porque la cultura no para, la cultura sigue incluso en estas circunstancias tan complicadas. Valencia Negra, nos vemos, os espero. Hola, soy Susana Martín Gijón y estoy deseando que llegue el 6 de noviembre para que comience la próxima edición de Valencia Negra. No sabemos todavía en estos tiempos difíciles, cómo será, si presencial, si vía streaming, pero como quiera que sea, estoy segura de que lo pasaremos bien y disfrutaremos con la literatura. Allá va el patito, progenie, novela finalista del premio de Valencia Negra y bueno, muy emocionada y a ver qué pasa. Nos vemos allí, un abrazo. Hola, soy Aros Aymbe Lamaza, el autor de la serie Milo Malart. Quería comunicaros que voy a estar en el próximo festival Valencia Negra, que se celebrará del 6 al 14 de noviembre. Deciros también que me hace mucha ilusión volver a encontrarme con todos vosotros, ya sea de manera virtual o presencial. Son unos momentos muy difíciles, muy complicados para la cultura, pero estoy convencido de que entre todos lo superaremos. Un fuerte abrazo y nos vemos. Buenos días a todos y a todas. Soy Víctor del Árbol y estoy encantado de estar con vosotros en Valencia Negra en esta edición muy especial a partir del 6 de noviembre hasta el 14. Yo creo que es muy importante que ahora en estas circunstancias nos comprometamos todos con este ejercicio de libertad y de felicidad y de fraternidad que es compartir libros. La vida nos separa, la literatura tampoco. Así que nos vemos en Valencia Negra en esta edición 2020. Saludos. Hola, soy Elia Barceló y quería deciros que este año tengo el honor de participar en Valencia Negra, que tendrá lugar entre el 6 y el 14 de noviembre, y que estoy muy ilusionada con la idea de participar por primera vez en este festival que reúne a tantos amantes del género negro con los que podremos hablar y debatir y pasarlo bien. Es un año un poco complicado, pero estoy segura de que entre todos lo vamos a hacer muy bien. Nos vemos muy pronto, amigos, amigas. Hasta luego. Queridos amigos, soy Marta Robles y quería contaros que este año la chica a la que no supiste amar y yo vamos a estar en la nueva edición de Valencia Negra que se va a celebrar entre el 6 y el 14 de noviembre. Y deciros que estoy especialmente contenta de que me hayan invitado porque siempre es un placer acudir a esta cita, pero más aún este año 2020 en el que nada está siendo fácil, pero menos aún todo aquello que tiene que ver con el mundo de la cultura. Así que quiero agradecerle especialmente a los organizadores que se hayan atrevido a montar esta nueva edición de Valencia Negra y a todos vosotros, queridos lectores, ese apoyo y entusiasmo con el que sé que vamos a contar. Si vosotros nada tendría sentido, así que estoy deseando que nos reencontremos, bien por streaming o de manera presencial en Valencia Negra. Hola, soy Fernando Rueda y estoy encantado de poder estar con vosotros en la próxima edición de Valencia Negra del 6 al 14 de noviembre. Espero poder acudir. Si no es posible entraré en streaming, pero en cualquier caso, acompañado, corre por el espíritu de los espías que se la juegan en mis últimos libros, destrucción masiva y yo confieso con Miquel Lejarza. Espero veros. Hola amigos y amigas, soy Joan Carles Ventura y es un placer anunciaros que del 6 al 14 de noviembre estaré presente en la próxima edición del Festival Valencia Negra, que afortunadamente se celebra, afortunadamente tiene fechas. Es una ocasión maravillosa, única para reencontrarnos, a pesar de todos los pesares, y hablar de la literatura negra, ese género tan amplio que tantas emociones y satisfacciones nos proporciona y que nos permite sacar nuestro lado más oscuro. Yo estaré con mi flecha, con Andy Wen Flecha, y os espero a todos y todos allá. No faltéis del 6 al 14 de noviembre en el Festival Valencia Negra. Hola amigos, soy César Pérez Gellida y tengo el honor de deciros que este año voy a estar del 6 al 14 de noviembre en esta edición tan especial de Valencia Negra, tanto presencial como en streaming. Así que, por favor, no me falléis del 6 al 14 de noviembre, este año, un año muy especial para Valencia Negra y para todos nosotros. Nos vemos. Hola a todos, soy Miquel Santiago y hago este vídeo porque voy a estar en el Festival Valencia Negra que se celebra entre el 6 y el 14 de noviembre. Creo que voy a estar presencialmente, aunque también podréis disfrutar en streaming del festival. Nada, que tengo muchas ganas de veros, de volver a Valencia, de encontrarme con vosotros y de apoyar este evento en estos tiempos tan difíciles, que la cultura siga viva. Así que os veo allí. Un fuerte abrazo. Un beso. Hola amigos, soy Juan Ramón Bielma. Solo quería recordaros que del 6 al 14 de noviembre estaremos de nuevo en la Valencia Negra para hablar de mi nueva novela, Del sonido de tu cabello, para ver a los viejos amigos y para comentar todo lo que se nos ocurra acerca de la literatura, del crimen y de cualquier otra cosa que surja. Nos vemos allí. Un fuerte abrazo.